Música Bueno, doctora, realmente usted lo marcaba cuando ingresó acá, digamos, a la parte que está en el vacunatorio, ¿no? Algo histórico. Sí, estoy muy contenta y orgullosa de que esto suceda en mi pueblo. Es algo histórico, algo nunca visto en nuestra generación y, bueno, nos tocó pasar a atravesar esta pandemia. En los primeros tiempos, siendo incrédulos, desesperanzados o también no sabiendo lo que se venía, no creyendo ni de las decisiones de los gobiernos, no hablo de mi gobierno solamente, sino del gobierno mundial, hubo mucha desolación, pero llegamos a tener y hoy estamos vacunando. Así que nos da mucha tranquilidad, mucha esperanza de vida y insto a que todo el mundo se inscriba para que el gobierno, por una cuestión de logística y como la vacuna es voluntaria, podamos organizarnos mejor y que todos reciban la vacuna. Les cuento que en la próxima vez que vacunemos van a ser los docentes y después el resto del sistema de salud que todavía no han recibido la vacuna y luego las personas adultas mayores, pero de menor edad, las que se están vacunando hoy. Así que tengan coraje, pero todos los que nos hemos vacunado, es algo que lo atravesamos, pero es muy bueno. No hace mal la vacuna, al contrario, nos inmuniza y nos da vida. Así que muchas gracias. Digo, doctora, por ahí se manifestaba el hecho de la vacuna, la demora y todas estas cuestiones que es lo que usted marcaba recién, el hecho organizativo, que también por ahí nos hacía perder un poco la confianza. Pero definitivamente la vacuna está llegando, quizás que no en las doces que uno quiere, pero están llegando, que es lo importante. Sí, 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 tengamos tranquilidad, vamos tranquilos, porque tampoco las aglomeraciones son buenas en tiempos de COVID. En este caso son dos dosis, la vacuna que va a venir de China, que ya llegó de China, también son dos dosis. Tengamos paciencia y esperemos. Empecemos a confiar, esto es muy bueno. No demos tantas vueltas y nos vacunemos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, y como siempre, agradecer a la gente que está al servicio de la vacunación. Sí, principalmente nuestra vacunadora Amalia Conte, que ella es nuestra vacunadora oficial, Macarena, que está en la parte administrativa de nuestro centro de salud, nuestra paramédica Natalia Campos, nuestro ambulanciero y chofer, el señor Reina, y el comunicador que está acá presente, informándonos de todo, el director de Planeamiento y Comunicación, Ariel Bortoli. Doctora, como siempre, el agradecimiento por dejarnos también ser parte de llevar esta información, que como usted lo marcó, es histórica, y que realmente el mensaje es claro, a vacunarse. Sí, sí, a vacunarse, por favor. No tengan miedo, que de esto la luchamos y salimos entre todos. Gracias, doctora. De nada.